hola qué tal muy buenas a todos bueno acá tengo un doble pedal mapex que me lo trajeron para arreglar y como pueden ver acá rompieron la varilla de agarre de abajo y tengo que reconstruir este pedacito de varilla que sería este y lo tengo que hacer igual y también rompieron la cadena y como pueden ver la taron con alambre bueno este es el principio del doble pedal mapex después voy a hacer otro vídeo cuando lo termine les mando un fuerte abrazo bueno como pueden ver ya termine de arreglar el doble pedal mapex reconstruí todo lo que es la pieza de la varilla que estaba rota la reconstruí por completo quedó quedó rejoya y también darle la cadena que estaba rota la reparé quedó excelente y bueno ahora el doble pedal a rockear bueno espero que les haya gustado no se olviden de compartir y comentar les mando un fuerte abrazo y aguanta el metal